Bueno, en Mapuntito Noticias venimos hasta UNICOP porque vamos a comenzar con Miriam y con Luis. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, comienzo una nueva etapa con la hora silenciosa. Un poco cuéntenos cómo surgió esta idea y cómo la van a aplicar ustedes. El que quiera, ¿eh? Bueno, esto surgió el año pasado cuando en Viedma se da a conocer la ordenanza y se suma un comercio de ahí. Luego estuvimos haciendo averiguaciones en Patagones y surge la ordenanza en la Municipalidad de Patagones en diciembre. Por lo tanto, bueno, adherimos inmediatamente a la idea de la hora silenciosa acompañando a esta ordenanza a la gente que tuvo la idea y la propuso. Así que nos pareció interesante. Estuvimos durante el mes de enero preparando el tema de difusión y bolletería. Y bueno, consiste en prácticamente una hora a la semana disminuir las luces y los ruidos. Empezamos este lunes 30 de 9 a 10 y el jueves de 15 a 16. Y en la localidad de Strueger, que también contamos con un supermercado, el mismo día, pero los jueves, de 16 a 17 horas porque el supermercado abre a cerario cortado. Esa es la idea. Bueno, y esta es una metodología que comenzó a aplicarse hoy y va a perdurar en el tiempo. Sí, sí, obviamente esa es la idea. Y esperamos que el resto de supermercados, locales, acompañen o tienen el partido de Patagones también. Digamos que ustedes tienen trayectoria dentro de la empresa, de la cooperativa, pero la gerencia la asumieron hace aproximadamente un año, con el alejamiento de Aldo Boffa que cumplió su tarea aquí. Aldo Boffa se jubiló el año pasado, así que a partir de abril del año pasado compartimos la gerencia con Miriam, ella siendo la parte de gerencia administrativa y yo la parte de gerencia comercial. Bueno, y digamos que ustedes son generadores de empleo, digamos, si uno lo plantea en carne de Patagones junto al otro comercio importante que tenemos en la ciudad, son quizás los dos más generadores de empleo, ¿no? Fuera de la órbita estatal me refiero. Sí, correcto, correcto, con el sector de supermercado que es la parte que más demanda de personal y a su vez analizando lo que estamos en todo el partido de Patagones, porque tenemos sucursal en Villalonga, sucursal en Estruede, distintas áreas, haciendas, cereales, combustibles, entonces estamos hablando de un número importante de gente. Y en ese contexto, ¿cómo nos trata el periodo inflacional, los tiempos difíciles que nos tocan transitar? Bueno, nos pasa lo que le pasa a todo el mundo, la parte de consumo por ahí tiene un análisis y la parte agropecuaria tiene otro, porque ahí es donde más nos juega la parte del clima, nosotros en zona semiárea de pronto estamos hablando de periodos de bonanza y de pronto hablamos de periodos de seca, con la complicación que eso conlleva, pero en lo que es consumo y en lo que es inflación, bueno, se ve en caída de ventas, a la gente le cuesta llegar a fin de mes, lo que nos pasa a todos, ¿no? Y las ventas se resienten, eso uno lo analiza en mes a mes y se ve esa problemática. Vemos que también históricamente la cooperativa está muy ligada al sector productivo del partido de Patagones, y eso también de alguna manera cuando vienen los tiempos difíciles para ustedes también esa dificultad quizás se multiplica de alguna manera porque acompaña mucho al sector productor. No, no, seguro, y pensar que en otra época se dependía 100% del sector agropecuario, entonces cuando vos afrontabas esos años de sequía y de falta de producción, era complicado para el productor, pero también era complicado para la empresa seguir adelante. La diversificación de actividades hace por ahí que en el día a día se pueda llevar adelante de mejor manera la situación. Bueno, ¿podemos recorrer después la parte comercial para ver cómo se lleva adelante la hora? Sí, sí, creo que estamos justo transitándola, así que ya está por comenzar. Así que sí. Bueno, le agradezco que me hayan atendido. No, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias.